Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Guatemala y gracias por este pase. A esta hora tenemos que informarles que inicialmente los representantes de las autoridades ancestrales aceptaron participar en una mesa de diálogo con la fiscal general María Consuelo Porras en casa presidencial y con la participación de los medios de comunicación. A última hora, la fiscal general impuso la condición de atender dicha mesa de diálogo solo si los manifestantes disolvieran de manera inmediata un plantón que ya cumple 17 días en frente de las instalaciones del Ministerio Público Central en zona 1 de Ciudad de Guatemala como otras medidas de hecho. Aunque hay que mencionar que las protestas, que los puntos de protestas han disminuido a 20 puntos a diferencia de los 190 o 200 puntos que en algún momento se registró a nivel nacional. Lo que sí es cierto es que en este día representantes territoriales, tanto del Departamento de Alta Verapaz como del Quiché, conformarán caravanas para dirigirse a Ciudad de Guatemala a reforzar el plantón que allí se encuentra. A este reporte también hay que agregar que el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, presentó su renuncia del cargo, esto después de que el Ministerio Público iniciara procesos administrativos en su contra al no atender las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en donde reiteró o estableció que se debe de disolver las protestas en las calles. En su lugar fue juramentado el general de brigada retirado Bayron René Bor y Yesca, quien ya es señalado de mantener un estrecho vínculo con la fiscal general María Consuelo Porras, principalmente en el ámbito académico. Hay que recordar que la fiscal general María Consuelo Porras es señalada de encabezar un golpe de Estado técnico y atentar en contra a la democracia guatemalteca y de esta cuenta que se inició un paro nacional indefinido el pasado 2 de octubre del año en curso. Muchas gracias, Telesur.